y vamos aquí y lo hemos hecho grande ¡Te acuerdas de 20 minutos! ¡Cállate por aquí ya no! ¡Sí! ¡Te acuerdas de 20 minutos! ¡Me quito Miguel! No... Enhorabuena con un minuto a bueno... Enhorabuena con nueve minutos... Enhorabuena con nueve minutos... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El piso, el piso. No quiero que te acudice, no quiero que te acudice Ahí está, hay que seguir volando Qué penejo Súbate, súbate, súbate por fin Súbate, súbate Súbate, súbate Súbate, súbate Súbate, súbate 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 Y ya está como si me estuviera alargando Jumaluan que me quedo ¿Quieres que me quedó la otra vez? Gracias por ver el video.